Gracias nuevamente por estar en otro video de este canal. Si nos estás viendo por primera vez o aún no lo hiciste, te recuerdo que podés suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de esta pantalla o debajo del video en el botón de suscripciones. También activá la campanita así estás informado cada vez que subimos nueva información sobre este y otros temas. Con el fin del dólar soja el viernes, ¿se confirmará un bono o nuevo IFE? Sergio Massa confirmó que este viernes se sabrán los resultados del programa de fomento a las exportaciones o dólar soja. Con esto recaudado, se financiaría un nuevo bono IFE 5 de ANSES para los próximos meses. ¿Quiénes lo cobrarán? El gobierno y la ANSES estudian nuevas políticas de apoyo para acompañar a los sectores más vulnerables. Surgió así la posibilidad de que se pague en los últimos meses del año un nuevo IFE o bono de 50.000 pesos. El pago de este bono extraordinario surgió con la publicación del Decreto 576-2022 del Boletín Oficial. En este decreto se creó un fondo de incremento exportador para financiar una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad. El dólar soja que beneficia a los sectores agroexportadores dejará de estar vigente este viernes. Tras la finalización del programa, podría haber nuevas noticias sobre el bono IFE 5. Hay que tener en cuenta que el Decreto 576-2022 que crea la prestación monetaria extraordinaria afirma que se tendrá en cuenta si las personas acceden a programas sociales o prestaciones por desempleo. Por esta razón, podría ser requisito excluyente no cobrar otros planes o ayudas. Te dejo un video muy importante para que veas acá en pantalla. Suscríbete al canal, da me gusta, compartí, comentá y te veo del otro lado.